A sus 50 años de edad, Gregorio Garcés Velasco se ganaba el sustento diario como maestro albañil, una actividad pesada por el trabajo físico que implica ese oficio, pero aún así le daba una buena cara a la vida en cada día de ajetreo. Esta mañana Gregorio no llegó a la obra donde trabajaba. Su trayecto y su propia vida fueron truncadas de tajo y de forma brutal por las enormes ruedas de un viejo camión de la línea Transportes Urbanos de Antequera que lo atropelló en la avenida Ferrocarril a la altura de la Colonia 25 de Enero en Santa Lucía del Camino. Gregorio había salido de su casa en San Luis Beltrán a eso de las 7 de la mañana. El paquete con tortillas y alimentos que su familia le preparó para almorzar y comer lo metió en un morral que amarró al manubrio de su bicicleta. Pedaleando por calles de la ciudad de Oaxaca, el hombre llegó hasta la calle Benito Juárez. Iba a cruzar la avenida Ferrocarril cuando el enorme vehículo de pasaje marcado con el número 50, pero sin placas de circulación, lo impactó y aplastó. Dicen vecinos del lugar que José Manuel Hernández, chofer del camión, intentó escapar pero se lo impidieron y lo entregaron a la policía. Durante casi dos horas el trabajador de la construcción y su bicicleta quedaron debajo del camión. Los tres carriles de circulación fueron reducidos a uno y finalmente los vehículos desviados. Familiares de Gregorio también llegaron al lugar y se abrieron paso entre los curiosos para confirmar la identidad de la víctima. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.